Recuerda, hay que tener mucho tacto. Decirles con cariño que la seguimos queriendo, pero que no nos queremos casar. Perfecto. ¡Ya sé! Y si mejor tú le dices a Marilu y yo le digo a Janet, cada uno le dice a la del otro, ¿entiendes? Buena idea, así no hay vuelta atrás. Claro, le puedo decir que eres un perro. Una basura. Un desgraciado que no la merece. Todas esas huachafadas que les gustan las mujeres escuchando. Perfecto el plan. Vamos. ¿Eh? ¿Buscan a alguien? ¿No trabajan aquí unas chicas? Janet y Marilu. Sí, esa misma. ¿Dónde están? No sé, renunciaron. ¿Qué? ¿Eh? Dice que como se van a casar, ya no quieren trabajar. Lo mismo me hizo mi mujer a mí. Está peor de lo que pensaba. ¿Qué hacemos? Tranquila. Voy a llamar. Hola, mi amor. Mi noviecito precioso. Mi prometido lindo. ¿Cómo están, mi cosita hermosa? Chicas, vinimos a buscarlas al instituto. ¡Ay, qué lindos! Janet, ¿nos fueron a buscar? ¡Ay, qué lindos nuestros novios que no pueden vivir sin nosotras! Pregúntale, ¿dónde están? Chicas, ¿dónde están? Tenemos que hablar con ustedes. Nosotros también queremos hablar con ustedes. Vengan al Coffee Café. Chicas, tenemos que hablar. Nosotras también. Miren, tenemos que escoger los vestidos, los anillos, los partes de la limusina. El fotógrafo, la iglesia, las flores, que es importantísimo, la música. Y no sé si vamos a querer limusina. Sí. Sí, limusina. ¿Sí? Acá hay un montón. Tenemos que ver lo de la lista de invitados. Vamos a tener que alquilar una recepción mucho más grande para que entren todos. ¿No ves que van a ir el doble de invitados que en un matrimonio normal? ¡Esta, chica, lo que sucede! Y la feña del hermano. ¿Cómo va a ser que ni siquiera conozcas a mis papis? Oye, pepe, tú tampoco conoces a los míos. Ahora mismo vamos a ir. Y los tuyos, yo tampoco los conozco. Están en Estados Unidos. Entonces hay que avisarle para que planeen el viaje de una vez. ¿Cómo va a ser que tu papi se pierda en el matrimonio de su hijito? Ve, chicas, miren. Ya sé. Lo que quieres es que nos casemos allá. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué lindo! Vamos a hacer un viaje juntos. No, 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 Marino. Tampoco te pases. No, 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 no. No, 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 no. Mucha cosa. Además, si nuestros papás no pueden ir. Tienes razón. Lo siento, amorcito, pero tu idea queda descartada. Vamos a tener que decirle a tu papá que venga más. Pero si yo... Pero sí podemos ir a los Estados Unidos para nuestra luna de miel. Si Tito quiere viajar, tampoco lo vamos a desayar de nosotros. ¡Qué pena ir a ver! Eh, chicas, en ningún momento he dicho... A no ser que Pepe no quiera ir. Porque si no quieres ir, podemos ir a otro lugar. Yane, en realidad yo... Ya ves, mi amor. Como te conozco, por eso pones esa cara. No, no te preocupes. Si no quieres ir a Estados Unidos, podemos irnos a Europa o al Caribe. A donde tú quieras. Marilu, lo siento mucho, pero no vamos a ir a Estados Unidos. Yo tengo que ir a donde mi esposo decía. Y si él no quiere ir, no vamos. Tampoco Tito va a venir a decidir por nosotros. Yane, yo en ningún momento... No te preocupes, Yane. Si ustedes quieren ir a otro lado, pueden hacerlo. Total, nosotros vamos a tener toda una vida junta. ¡No pueden escuchar! No nos vamos a casar con ustedes. ¿Cómo dices? No nos vamos a casar con ustedes. Todo ha sido una confusión. Tito, dime que lo que está diciendo tu amiguito es una broma. No es broma. ¿Cómo nos pueden hacer esto? ¿Por qué nos engañaron de esa manera tan vil? Nosotros no nos engañamos. Ustedes supusieron todo. Ah, entonces nosotras somos las culpables. Marilu, la señora Nelly dijo eso por error. ¿Y tú por qué no fuiste capaz de aclararlo? No me diste tiempo. Pepe, pensé que este era el momento de formalizar nuestra relación. ¿Cuál relación? Ah, no, Yane, discúlpame. Es que todo ha sido una confusión. No es que no me gustes, pero yo por el momento no puedo pensar en matrimonio ni en nada serio. Sí, chicas, miren. Nosotros les tenemos mucho cariño. Nos gusta pasar el tiempo con ustedes, pero así, con libertad, sin ataduras. ¿Por qué no son capaces de tomarnos en serio, ah? Ah, bueno, porque... ¡Lleguen! ¡Basta, basta! Ya nos quedó todo clarísimo. No los queremos volver a ver nunca más. Marilu, 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 eh, por favor, chicas, tampoco se pongan así. Sí, sí, hasta nunca. ¡Oh, chicas, no! ¡Qué, qué, 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 qué divertido! ¡Ha sido, ha sido bien gracioso! ¡Sí, una confusión! ¡Ha arrancado, más divertido! ¡No me río! ¡No me río! ¡No me río! ¡No me río! ¡Eh! 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 ¡Soymos la iten!